Bueno, todo listo y preparado, lo decía May Beltrán Becerra frente a Bamondez, dos años mayor Becerra a la altura, le pertenece a Bamondez con seis pies dos pulgadas y en cuanto al alcance también cinco pulgadas más para el hombre de Chile Bamondez, cara a cara de esta batalla estelar del día de hoy, todo listo, todo preparado, esperando el inicio, se viene la campana, campanita Ahí está, usted quiere pelear, usted también, bueno, señores, campana, campanita, arrancamos con el evento estelar del día de hoy, señores, Combate, América se enfrentó con todo, iba Becerra desde el principio, señores, allá, allá y todo en el reino, un aviso, un aviso de lo que se viene Trata de mantener la distancia, Bamondez que se mueve muy bien, tiene un buen buen footwork, cambia la guarda todo el tiempo, es algo característico de la gente de Valle Flow, creo que tiene que aguantar el envión, la fuerza con la que sale Salvador Becerra y a medida que vaya pasando la pelea va a ir ganando superioridad Patadas ahora por intermedio de Bamondez que también utilizaba la mano izquierda con poder Lo que yo decía, es incómodo la guardia zurda para un peleador normal, pero con el estilo que tiene Bamondez yo creo que le puede hasta beneficiar Y ahora es pelear a los zurdos, ahora Bamondez está a los zurdos también Claro, y cuando cambia es para patear de derecha, ya le dio 5, 6 patadas al cuerpo, trató un par a la cabeza Y le lastimó el ojo derecho a Becerra Yo creo que sea zurdo Becerra por el estilo de Bamondez le va a ayudar Buen movimiento, Bamondez ahora se cambia de guardia, la finta también, no puede ser un blanco fijo, sabe que el rival tiene poder, la mano derecha conectando Ahora Becerra, intentando de nuevo, lo tiene pegadito a la jaula, tiene que moverse de ahí Bamondez Primera de cambio señores Combate Américas desde Fresno, California Siguiente de Diciembre Tito, Ortiz frente, Alberto el patrón, no se lo pueden perder Tiene una pelea más, va a estar Supermelly, peleando por el título del mundo Y también Tonga Reino ahí También voy a tener el placer y el orgullo de compartir card con tantos nombres importantes de esta compañía Ambos ahora al choque, ambos ahora al choque, centro de la caula, ahí está paradito Becerra Ha plantado como un pelea, como un boxeador, ¿no? Este Becerra Pinta de Bamondez Lo que tiene también Bamondez es que en ningún momento se queda quitado, está todo el tiempo Nunca en sus talones, todo el tiempo en el metatarso Bueno, y ante un rival Pero ante un rival que lanza golpes de poder, todo el tiempo hay que moverse Y aviando ahora, Bamondez, busca con la mano izquierda, a la derecha la conectaba Becerra, pero también la respuesta inmediata del muchacho de Chile Ando con las patadas ahora, bien largo de piezas Bamondez Ay, 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 señores Ese botón de la candelita, están a punto de activarlo Cuando restan todavía dos minutos y fracción para que finalice el primer asalto Combate América, buena patada derecha ahora de Becerra Con todo Gastón Reino Yul pasó con el cross de izquierda, cambió la guardia de patada derecha Buena izquierda de Bamondez Ay, ay, ay Bueno, bueno, activaron el botón y rapidito Tonga Y eso cambió Cambió la historia de ahora Presionó por algún momento Bamondez más de lo que estaba presionando Becerra Lo frenó un poco a Becerra esa izquierda Buscaba esa rodilla en movimiento Bamondez Pegadito a la jaula ahora 1'35 para que finalice el primer asalto Lo lastimó sin duda a Becerra Por eso trata de agarrarlo contra la jaula para poder recuperarse Ese gancho de izquierda de Bamondez lo lastimó Señor, pierna izquierda Otra vez con la pierna izquierda Bamondez busca con la mano derecha Becerra Una infracción Una infracción para que finalice el asalto inicial Ambos con poder de noca Otra vez, otra vez La misma receta Tira el cross de izquierda Y da el paso Cambia de guardia y ataca Hoy fue con una patada en la cabeza Y ahora con un gancho derecha Otra vez lo mismo Otra vez lo mismo Usa el golpe para cambiar la guardia Y así cortar distancia contra Bamondez Muy buena y muy inteligente lo que está haciendo Becerra Señor Buscando ahora con las piernas Tratando de quitarle movilidad a su rival Que también castigaba Con la izquierda 40 segundos para que finalice este primer asalto No deja de cambiarse de guardia No, todo el tiempo está moviendo Es espectacular Es lo que te decía Es el estilo de Valle Flow Inclusive esa patada de costado Que sale muchas veces al Gallito Flores Todos los peleadores de Mike Valle Tienen ese estilo que es espectacular de ver Todo el tiempo están moviendo Están atacando, contraatacando Pegan yendo para adelante Para los costados, hacia atrás Es muy, muy bueno 15 segundos Ya se viene el final de este primer asalto A ver, a ver 10 segundos Se viene la campana Asalto difícil de anotar Nosotros vamos a hacer una pausa Regreso, siguen las acciones Entre Becerra y Bamondez Señores, no se muevan Que ya venimos con mucho más de Combate Américas Por intermedio de Bamondez A todo lo que hacía su rival No, no, es muy bueno Este hace muchísimos años Su padre fue campeón sudamericano de karate Toda su vida estuvo en el gimnasio A los 16 años se vino a Miami Estuvo dos años en Miami Y después se mudó a Chicago Para entrenar con Mike Valle Todo el tiempo está evolucionando Repito Tiene solamente 22 años Bamondez, por supuesto El chileno Hoy desde Fresno, California En Combate Américas Pasándola bien Una de nuestras casas Sin duda alguna Fresno Mano derecha Con poder de Becerra Buscó Con la izquierda abajo Y con la derecha arriba Becerra Y ahí lo va a buscar Ahí lo quiere Castigar con todo Ahora Becerra A Bamondez Sabe que lo conectó con poder Amagó que iba a hacer lo mismo Ahí por arriba Y fue con una perca Que también lo conectó a Bamondez Y habiendo ahora Y habiendo Bamondez Y sabe quién es de aquí De esta casa De Fresno, California El campeón 140 Del boxeo José Carlos Ramírez Que está por aquí cerquita Lo tenemos acá José Carlos Ramírez Lo anunciaron Y la gente le dio una gran ovación Al campeón Es un placer El mejor 140 libras De la actualidad Sin duda Tiene pelea Para 2020 Frente a Víctor Postol A ver, a ver Mano izquierda ahora La buscaba Becerra Centro de la caula La finta con la patada Bamondez Tiene que hacer algo Porque hasta el momento Ganando demasiada confianza Becerra Lo que encontró Becerra Fue la receta De cortarle Más el rin A Bamondez Y de meterle presión Todo el tiempo Todo el tiempo Pero de esos pasos laterales Que está dando ahora Y está todo el tiempo atacando No hay mejor defensa Que un buen ataque Lo está atacando todo el tiempo Y no le da esa distancia Que le dio En el primer round Izquierda y luego la derecha Por intermedio De Becerra Y no deja de ir Hacia atrás Una pelea que es difícil También para Bamondez Hacia atrás Pero lanzando golpes Bien con el jab Por ese estilo de striking Que tiene Pero se cansa muchísimo más Yendo para atrás Todo el tiempo Y uno es más Es menos peligroso Yendo para atrás Que yendo hacia adelante Con poder de nuevo Buscaba Becerra Todavía resta bastante Del asalto Segundo round De esta batalla La batalla estelar Del día de hoy Más adelante Choque femenino Corina Herrera Frente a Caroline Gallardo Y esos golpes de poder Que lanza Salvador Becerra En cualquier momento Si llega uno Bien marcado Puede ser todo Ahí va la izquierda La patada izquierda De Becerra Vio destino En Bamondez Y después le respondió Con un giro de talón Bamondez Es espectacular Los dos Para adelante Todo el tiempo Excelente Manny Benken Están dando Los dos peleadores Llaveando de nuevo Llaveando ahora Bamondez Oh Cuidado Cuidado señores Entraba con la cabeza baja Tratando de buscar El take down Muy buena rodilla Defensiva de Bamondez El sigue ahora Becerra Lo tiene pegado a la caula Se mueve de ahí Bamondez Pueden activar el botón De la candelita En cualquier momento De nuevo Me acompaña el Tonga Reino Un servidor Andrés Bermúdez Combate a América Señores Izquierda Con malas intenciones De parte de Becerra Becerra No dejó un segundo Ir para adelante Y atacar todo el tiempo A Bamondez Le dijeron presión No solo de él También de Bamondez Pero el de Becerra Es impresionante Está todo el tiempo tirando Yo creo que si Como las estadísticas Deben ser 80% de los golpes tirados De este round De Becerra Por uno que Que tira defensivo Bamondez Becerra te tira tres Eso no quiere decir Que los conecte todos Porque se mueve muy bien Bamondez Pero si Con resiliencia Va hacia adelante Todo el tiempo Becerra Señor Si señor Se mueve de nuevo La mano derecha Ahora que la colaba Bamondez A ver A ver Que sucede Muchísima gente Nos está siguiendo Por Univision Por Por 2DN Por mi canal 5 Nos escriben en las redes sociales Les mandamos saludos A toda la gente De Perú De Ecuador De nuestro querido México Un señor Bien ahora Pasando golpes Y conectando Con la mano izquierda Bamondez La rodilla También que entraba El jab de parte De Bamondez Cuando mantiene La distancia Puede ser efectivo ¿No Bamondez? O es efectivo Es que las rodillas Son de una distancia corta Pero es tan largo Bamondez Que te las tira Desde la distancia media Desde el boxeo Te puede tirar una rodilla A la cabeza Bueno, bueno Se mueve ahora 10 segunditos Para que finalice El segundo asalto Señores Nosotros vamos de nuevo A otra pausa Al regreso Siguen las acciones Guerra deportiva En freno Entre Becerra Y Bamondez Vamos Y venimos Con mucho más señores Ahí vemos como Conectaba Becerra Clarísimo Segundo round Que dejó de atacar No dejó de atacar En ningún momento Ahí pudo bloquear Esa Rodilla Larga Que tira Bamondez Yo creo que se llevó El round Y tienen que salir Los dos A buscar el último round Para llevarse la pelea Sí señor Último y definitivo El tercero Sonaba la campana Campanita en peso ligero Salvador Becerra Genda De negro De blanco anda Azul rival El Nacho Bamondez De Chile 22 años Para este muchacho Bueno Hay que salir Aquí no hay nada Claro todavía No hay un claro ganador Más allá de que Becerra Puede estar dominando La batalla El primer round Fue muy parejo Conectó muy bien Bamondez El segundo round Yo creo que fue claro Para Becerra Que dominó El centro de la jaula Presionó todo el tiempo Fue el que más conectó En el tercer round Yo creo que los dos Tienen que salir Al todo por el todo Señor mano izquierda Que conectaba Ahora Becerra Bueno Ya van varias veces Que conecta con La patada derecha Al cuerpo De Becerra Bamondez Pero claro Es lo que tienen Los zurdos Uno tiene que patearlo De derecha Lo puede patear al cuerpo Pero de ese lado No está ligado De ese lado Está el vaso Y Bamondez También ha buscado En varias oportunidades Esa rodilla Si pero ahí vemos En la repetición Que gran trabajo De producción De combate América Nos dieron En cámara lenta Que no llegó a conectar La bloqueó Con el brazo Becerra A ver a ver Ya se viene también Corina Herrera Va a enfrentar A Karolin Gallardo Pazca 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 Salvador Becerra Es un cinturón Marrón de Jiu Jitsu 3 de sus 7 victorias Fueron por la vida De la sumisión Pero él dijo Voy a tratar De noquear A Bamondez Y lo que lo dijo Que está cumpliendo Es que es lo que pide También la jaula De combate América Cuidado Que ahora Con un empujoncito Derribaba a Becerra A Bamondez Lo pega a la jaula Pudo agarrar Pudo defender La patada De Becerra Aprovechó La levantó Y con su altura Hizo que cayera A Becerra Ahora lo domina Contra la jaula Tiene el Doble Lander Trata de capitalizar ¡Oh! Muy buena Muy buen codo reverso Al momento de De romper el clinch Ayayay señores Ayayay De nuevo el centro De la jaula Último asalto Definitivo No hay nada escrito Todavía Es un strike Por naturaleza Bamondez Tenía el Doble Lander Ni en ningún momento Fue a buscar el takedown Tiré un codo reverso Todavía con bastantes reflejos Ambos pasando golpes Otra rodilla más Ya viendo Bamondez Se cambia de guardia Becerra se quita los golpes Ahora Ambos queriendo Estirar ese brazo De poder A ver a ver A ver a ver señores Patada giratoria Ahora En reversa Por parte de Bamondez Otra rodilla más Al final del primer round También tiene una patada giratoria Que pasó muy cerca Por la cabeza De Becerra Se levanta las rodillas Las patadas Lo único que lo pudo lastimar Fue con un gancho izquierdo En el primer round Pero la verdad Tiene una muy buena Quejada Becerra Son dos grandes guerreros Guerrero chileno Guerrero mexicano Nos están dando una gran batalla Como dice nuestro jefe Fight like a Mexican Cuando inicia la jaula De combate a América Si lo están haciendo Sí señor Dos grandes guerreros Y eso complica las acciones Por eso lo trabado Entre ambos Rodilla que conectaba Ahora Becerra Centro de la jaula De nuevo Buscando con la mano izquierda También Becerra Tratando de activar Ese botón de la candelita Brown muy parejo El tercero queda Un minuto veinte Los dos tienen que salir Al todo por el todo Apretar el acelerador Bueno buscando los golpes De poder otra vez Becerra Rodilla que entraba Ahora sí Por intermedio de Bamondez La mano derecha también Un minuto Un minuto Resta de pelea Ahora Becerra empezó A cabecear un poco más A entrar y salir Ya no solamente va Para adelante Tirando golpes Ya casi seguro Esto a la distancia Yo creo que se siente Se siente ganador También Becerra Lo que decíamos Está como en el segundo round Que iba para adelante Tirando golpes todo el tiempo Como un tren Ahora ya se toma Un poco más de distancia Inclusive en algún momento Va para atrás Cabecea Toca Se cuida Más de los golpes De Bamondez Que siete Que tiene que salir A buscar el knockout Treinta segundos Para que finalice El combate El primero De esta velada A través de Univision Duda en México también Veinte segunditos Veinte segunditos Para que termine la pelea Patada giratoria Por intermedio De Bamondez Ahora la rodilla derecha También hace presente Diez segundos El intercambio de ambos Ahora Activando ese botón De la candelita En el final Señores Ayayay De nuevo La giratoria Lo persigue Bamondez Se viene la campana Campanita Va a terminar la pelea Y ahí está señores Termina el combate Y se va a ir A las tarjetas Tonga Reino Que espectáculo Nos dieron Ambos se sienten Ganadores Nos dieron una gran guerra Espectacular el chileno Espectacular lo debe ser También Y señor Nosotros vamos a la pausa No se muevan señores Porque en regreso Sabemos quien se ganó Esta batalla En combate América Es el freno Vamos y venimos Con mucho más Así que Señores Vamos con Lupe Contreras Para que nos diga Quien se lleva la victoria Damas y caballeros Después de tres vueltas Los jueces Entregan tarjetas Idénticas De 29 a 28 After going all three rounds The judges Turn in identical Scorecards Of 29 to 28 In favor of the winner By way of Unanimous decision A favor del ganador Por decisión Unánime Salvador Becerra Y ahí lo que se esperaba La victoria Por la vía De la decisión Unánime Para Salvador Becerra Jr ¡Adiós! ¡Adiós! Baja Vámonos Baja Júbola 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 Júbola